Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es José Patiño. Pues el día de hoy estoy en la casa de mi papá, de hecho estoy ahora en su escritorio. El día de hoy es domingo, chicos. A mí me han dicho, chicos, yo estoy ahora en tercer año. Miren cómo pasa rápido el tiempo. Recuerdo como si fuera ayer que he ingresado a la universidad. Pero mira, ya estoy en tercer año, imagínate. En poco tiempo voy a estar regresando y en poco tiempo seguramente voy a estar trabajando en un hospital. Y así el tiempo pasa, pero rápido, rápido. Me dijeron que segundo año y tercer año son los años más pesados. Yo estoy en tercer año y puedo confirmar que el segundo año sí fue pesado porque llevamos cursos bastante fuertes, ¿no? En el segundo año ya llevamos bioquímica, llevamos anatomía, llevamos fisiología, biostadística, ¿no? Que es estadística que muchas otras carreras llevan. Imagínense, es bastante difícil, es bastante complicado. En sí el curso y luego las tareas que tienes que hacer, los exámenes, etc. Me dijeron que a partir del cuarto año ya la cosa va bajando. En quinto también ya es más sencillo. En sexto ya más relajado. No sé si sea así. Realmente espero que sea así por salud mental. Pero, pues nada, hay que seguir esforzándose, hay que seguir estudiando, ¿no? Yo estoy estudiando medicina, ¿por qué? Porque quiero ser médico, ¿no? Ya, porque quieres ayudar a otras personas, porque voy a terminar cuidando la salud de otras personas. Pero para que yo pueda cuidar la salud de otras personas, primero tengo que cuidar mi salud. Si yo no estoy bien, no voy a poder cuidar a otras personas. Por eso es que me preocupo mucho, más que de todas las tareas y trabajos, me preocupo mucho por mi salud mental, ¿no? Y trato de hacer cosas que me distraigan. El día de hoy tal vez no es tan saludable que yo me ponga a estudiar. Pero sinceramente, chicos, siento que si no avanzo algo ahora, se me va a acumular todo para después. Y de verdad que esa sensación de cuando uno dice, no voy a dormir porque tengo que hacer esto y esto y lo otro, es horrible. O sea, es horrible tratar de concentrarte haciendo una tarea, un trabajo o estudiando un tema cuando medio cerebro está apagado porque está con sueño. Te va a pasar, te va a pasar, tú que quieres estudiar medicina. Y yo no te estoy desanimando, yo te digo que la carrera es absoluta. O sea, yo me imagino que todo lo que voy a vivir más adelante, la sonrisa de un paciente que te diga gracias, doctor, va a pagar todo este sacrificio que estoy haciendo ahora. Yo estoy seguro de eso. Pero hay que ser sinceros, o sea, no hay que idolatrar a la carrera. O sea, debe ser bonito ser médico, debe ser bonito ver la sonrisa de un paciente que te agradezca, que por ti ha mejorado su salud. Debe ser hermoso. Pero para llegar a ese punto hay un camino que hay que recorrer. Y ese camino no es un camino de rosas. Es un camino complicado. Pero a mí me gusta pensar y tener esperanza de que vale la pena. Por supuesto. Entonces, pues voy a avanzar algunas cosas. Ahí está mi iPad donde siempre trabajo. Voy a continuar y ya les estaré contando qué es lo que sigue. Ahora voy a revisar algunas cosas. Chicos, cierto, muchos de ustedes me preguntan, ¿y qué es lo que hacen en la universidad? Pues miren, les voy a dar un ejemplo. Este de acá es la guía que tenemos para esta semana. ¿Ok? Entonces, esta es la guía del curso de farmacología. Acá en esta guía básicamente nos indica qué es lo que vamos a hacer en la clase. Entonces, ahí nos dicen, ¿no? Nos dan las indicaciones antes del seminario. Por ejemplo, seminario es exponer. Básicamente nos dan un tema y nosotros tenemos que exponer ese tema. ¿Ok? Entonces, acá nos indican el primer momento. Y esto es una de las cosas que tenemos que hacer. Por ejemplo, yo soy delegado de este curso. Entonces, lo que tengo que hacer es hacer la división con mis compañeros. Mi grupo es de 12 personas incluyéndome. Entonces, yo lo que hago, mi papel aquí, aparte de coordinar con los docentes, etc., es dividir los temas para la exposición. Luego sortearlo con mis compañeros, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá el tema que nos toca para esta semana es fármacos en cardiopatía isquémica. Entonces, ahí están los temas que vamos a tocar. Para el primer punto una persona, para el segundo punto dos personas y así. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Cambia bastante, por ejemplo, con las cosas que se hace antes de la universidad. Ahora ya vemos más temas, por ejemplo, así. Básicamente enfermedades y cómo se puede abordar. Cuáles son los cambios que implica el tener esta enfermedad. Cambios, obviamente, anatómicos, fisiológicos, etc. Bueno, eso era lo que les quería mostrar. Y luego también vamos a ver la segunda parte de la clase. Es revisar un caso clínico. ¿Qué son los casos clínicos? Por ejemplo, a mí me toca este, porque yo soy del grupo B8. El caso clínico es un problema que te dan, donde te cuentan la historia de un paciente. No te cuentan, te describen la historia de un paciente, ¿no? Por ejemplo, el señor Tomás es un hombre de 48 años que acude a la consulta de medicina general quejándose de dolor torácico. Y ahí nos comienza a desarrollar, ¿no? Y nos dan algunos valores que se obtuvieron de, obviamente, de un ya examen médico, ¿no? Por ejemplo, nos dan el colesterol de la persona. Nos dan también algunos datos, como por ejemplo, si era fumador o no. Y eso, ¿no? Como se puede observar acá. Y nos dan las preguntas. Estas preguntas también las he dividido con mis compañeros. En este caso he considerado para dos personas. Esto ya lo corregí, para dos personas. Estoy muy, muy contento porque nuestra selección ya está en cuartos. Y, pues, tal vez nos eliminen allí. No sé con quién nos va a tocar. Pero, bueno, hay que disfrutar el hecho de haber pasado a una siguiente ronda. Quiero que me acompañen en este video para que vean cómo me preparo para una exposición. Les explico un poco la dinámica. Cómo funciona el hecho de exponer y esas cosas en la universidad. ¿De acuerdo? O al menos en mi universidad es así. Y supongo que en tu universidad tal vez se parece un poco. Esto vamos a coincidir aquí en esta parte seguramente muchos estudiantes. Y es que gran parte de nuestra educación la hacemos nosotros. ¿Y a qué me refiero? Pues en la universidad solo nos dan el nombre de los temas. Como les he enseñado más temprano. Simplemente nos dan el temario. Y nosotros tenemos que averiguar, buscar literatura, buscar fuente confiable. Entonces lo que voy a hacer ahora es... Primero, primero. Yo ya sé qué tema me toca. Entonces primero necesito fuentes. Voy a buscar las fuentes en internet que son artículos científicos. Si se me complica un poco leer algunos temas. Porque sí, o sea, medicina es a veces un poco complicado. Y a veces no entiendo leyendo. Entonces necesito que alguien me explique. ¿Y qué es lo que hago? Pues nada, busco en internet, busco en YouTube algún tema. El tema que me toca obviamente. Y siempre hay alguien que lo explica bastante bien. Así que entonces voy a buscar los artículos. Les voy a mostrar cuando encuentre. Quiero dos artículos porque son dos temas los que me toca. Y luego ya les estaré enseñando qué es lo que sigue o cómo voy a preparar mi PBT. Bueno chicos, quiero contarles algo más. Algo que me pasa a veces. A veces cuando yo descargo un artículo como este de acá. Obviamente yo a la hora de leer tengo que subrayar y hacer apuntes. ¿Cierto? Entonces por ejemplo quiero hacer un apunte por acá. Y no me deja. Me dice que tengo que colocar una contraseña. Entonces como yo no sé la contraseña. No me deja hacer apuntes. Entonces pues esto se soluciona fácil. Lo que voy a hacer es entrar aquí a Google. Y pongo desbloquear PDF. Y me voy a la primera página. Hay muchas páginas. Puedes usar cualquiera. Yo suelo utilizar esta. Y el artículo es... Parece que es esta de acá. Ya está. Si es esa, entonces le doy en desbloquear PDF. Ahí está. Y ya está. Ya está desbloqueado. Ahora lo voy a descargar. Ahí está el artículo desbloqueado. Lo voy a guardar. Y le voy a dar aquí guardar en archivos. En farmacología semana 6. Y ya está. Y acá está el documento original que no me dejaba marcar. Y acá está el otro archivo. El mismo que dice desbloqueado. Ahí. Ahí está. Desbloqueado. Entonces, como este ya no me sirve, voy a eliminarlo. Y me quedo con el que está desbloqueado. Y ahora sí puedo hacer apuntes. Puedo subrayar. Por ejemplo, acá, ¿no? No sé si me ocurre subrayar esto. Y así. Y así. Y así. Y así. Les quiero mostrar mi avance por ejemplo con esta parte, quiero que lo vean así, acá lo que me falta es solamente colocarle animaciones y eso, pero bueno está muy muy bonito, acá también puse una imagen, bueno en realidad es poco lo que he hecho, no he avanzado mucho porque lo que me ha retrasado es que mi parte ha bajado la batería, así que pues nada, pero igual esto es para el viernes, estamos lunes, así que tengo bastante tiempo como para acabar y prepararme. Bueno chicos les cuento que ya para finalizar con este vídeo, a mí me gusta mucho exponer, pero me gusta exponer cuando me preparo con tiempo y no siempre hay tiempo realmente para hacer una buena diapositiva y para estudiar muy bien tu tema, ahora cuando siento ansiedad es insoportable, es bastante estresante cuando ya veo que me va a tocar a mí exponer y no me siento preparado y cuando no estudio realmente por una exposición pues tartamudeo mucho, no sé qué decir, en fin hay muchas cosas que yo creo que se nota que pues me ha faltado a estudiar y a veces eso no está bien porque pues obviamente afecta a tu nota y eso, no. Pues nada chicos, con esto me despido, espero que les haya gustado este vídeo, si te ha gustado por favor no te olvides de darle like, no te olvides de compartirlo con tus amigos, pues de comentar, de seguirme también en mi canal, es totalmente gratis, si haces eso realmente me estarías ayudando muchísimo y de verdad te agradezco de todo corazón. Así que pues nada, te enseño esto para que veas más o menos cómo es la vida universitaria y qué cosas nosotros tenemos que hacer, ¿no? Así que nada, de verdad les agradezco mucho, les mando un fuerte abrazo y conmigo será hasta el próximo vídeo.